Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya regresamos después de un corto tiempo que estuvimos ausentes por COVID, por X, oye, ¿verdad? Pero aquí estamos ya de regreso, yo soy Sergio Lozano de Angar Tejano Monterrey y mi compañera? Carlos Rodríguez, buenas tardes, noches. Noches o según en qué país en que estamos teniendo, ¿verdad? Por cierto, nos ven mucho de Argentina, saludos a los argentinos. Saludos. Hoy les traemos un paso intermedio, es un combo de dos pasos, el primero se llama Cisne y el segundo 2RW. Vamos a unirlos, los dos pasos, lo vamos a explicar poco a poco y al final lo bailamos de nuevo. Cualquier duda, cualquier pregunta que quieran, pues ya saben, aquí está la caja de preguntas, la caja la estoy checando día a día para cualquier duda que tengan, se las respondo. Ok, nos tomamos derecha con derecha, empezamos a ganar ritmo, marcamos siempre el hombre derecho y la mujer izquierdo. Empatamos, cambiamos de pie, dos giros, al momento de que yo dé los dos giros, yo me voy a quedar con mi pie izquierdo, ¿por qué? Porque ella está girando hacia mi lado derecho. Siempre es en contra, si ella gira del lado de mi pie derecho, yo voy a marcar mi pie izquierdo, en este caso son dos giros, voy a marcar 1, 2, 3, aquí voy a estirar, voy a aventar mi pie derecho hacia atrás, paso y voy a dar dos giros y medio, dos giros y queda en su cintura. La conecto del otro lado y voy a hacer lo mismo del otro lado, dos giros y medio, 1, 2 y medio. Giro de enfrente, meto codos, abierto de sus hombros y vuelvo a estirar. Al momento que ella esté girando hacia mi lado derecho, yo me quedo con mi pie izquierdo totalmente. Cuando es el tope, ahí yo voy a cambiar a mi pie derecho, perdón, al momento que tope mi pie derecho, emparejo y estiro con derecho. Ok, va de nuevo, dos giros, me quedo con mi izquierdo, estiro, mi pie derecho lo abierto hacia atrás, deslizándome, sigo con mis izquierdos hasta topar. Ahí tocó en su cintura, ahora voy a regresar, dos giros, enfrente de mí, meto codo y abierto. Muy bien, ahí está explicado, vamos a hacerlo otra vez bailando, nos despedimos y que estén muy bien. Cualquier cosa, ya saben, aquí está la caja de comentarios. Corte libre y vamos de nuevo. Dos giros, estiro, cambio. Dos giros, su cintura en medio. Dos giros, cinturas, estiro, retocón, abierto, excelente. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos. Cuídense mucho.